En estas imágenes vemos a un grupo de jóvenes que fueron rescatadas por las autoridades turcas en una lujosa villa en la cual fueron encerradas con la idea de que se harían famosas. Pero una vez dentro, vivieron una pesadilla. Este caso, que tuvo gran resonancia en Internet, mostró cómo las promesas de fama se convirtieron en una privación ilegítima de la libertad para unas chicas soñadoras. Te invitamos a conocer los detalles en el siguiente relato. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte, suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de las chicas turcas En el año 2009, en Turquía, comenzó a circular una convocatoria inusual y muy atractiva a través de diversos medios de comunicación. Una empresa de comunicación y publicidad anunció que estaba buscando jóvenes mujeres para participar en un programa de telerealidad que se emitiría en una importante cadena de televisión. El formato que utilizarían sería muy similar al mundialmente conocido Gran Hermano, que en Turquía se llama Alguien nos está mirando, y consiste en mantener a un grupo de personas viviendo bajo un mismo techo, sin poder salir de la casa y bajo la mirada constante de las cámaras. Mientras los días pasan, para obtener al ganador, los concursantes se van eliminando uno a uno. La propuesta resultaba tan atractiva que muchas jóvenes del país respondieron al anuncio y fueron convocadas a audiciones presenciales. Los encargados de la convocatoria evaluaron a las aspirantes y realizaron varios descartes hasta que, finalmente, la empresa eligió a nueve de ellas. Todas eran modelos de la región del Balneario Mediterráneo de Antalya y de la ciudad portuaria de Izmir, en el mar Egeo. Más allá de esas coincidencias, el grupo no era uniforme, ni en el aspecto físico ni en la edad, como suele ocurrir en los programas de telerealidad, donde parte del atractivo consiste en ver convivir a personas totalmente diferentes y ser testigo de las situaciones que se generan. En este caso, la mayor de las seleccionadas tenía 22 años, mientras que la más joven era una adolescente, cuya edad varía según las diferentes fuentes, pero oscilaba entre 15 y 16 años. Una vez fueron seleccionadas y notificadas, las nueve concursantes elegidas fueron obligadas a firmar un contrato con unas cláusulas bastante estrictas, entre las cuales destacaba que tenían totalmente prohibido mantener contacto con sus familias o con el mundo exterior. Aunque se podría pensar que eso les encendería las alarmas por temor de quedar incomunicadas, siempre se ha dicho que en este tipo de programas las personas firman acuerdos de confidencialidad y se alejan de su entorno. Por eso, aparentemente, nada levantó sospechas. Las chicas tampoco se negaron a firmar la cláusula del contrato que establecía que debían pagar una multa de 33 mil dólares si abandonaban el programa antes de dos meses, pues todas tenían el firme propósito de mantenerse hasta el final en la competencia y les ilusionaba la oportunidad de saltar a la fama, ya que este tipo de programas suelen ser muy atractivos para el público en general. Con todos los acuerdos presuntamente en regla, las jóvenes fueron trasladadas a una villa en Riva, un destino de verano en las afueras de Estambul. Hasta ahí, todo iba bien y tal como les habían anunciado. Al entrar a la casa, se encontraron que ya estaba instalado el personal que se haría cargo de grabar las interacciones entre las participantes y de editar las imágenes. Otros ocupantes del lugar eran los encargados de la seguridad. Sin embargo, con el paso de los días, las concursantes comenzaron a darse cuenta de que las actividades en las que les pedían participar no se asemejaban en absoluto con las de un programa de telerealidad. Por ejemplo, las mandaban a protagonizar especies de luchas cuerpo a cuerpo entre ellas o a jugar en la piscina de la villa y también les pedían que bailaran con cierta sensualidad. Sumado a esto, no se generaban las dinámicas que son habituales en ese tipo de espacios televisivos, donde suelen presentarse conflictos, reales o inducidos, para mantener cautivo el interés de la audiencia. A partir de ese momento, surgió la desconfianza y pensaron que estaban siendo engañadas. Cuando pidieron explicaciones acerca de todo lo que les parecía extraño, ninguno de los miembros del personal de la empresa que estaba con ellas en la villa les daba respuestas. Sintiéndose molestas, solicitaron retirarse de la residencia, pero les informaron que la única forma en la cual podrían salir era pagando la cuantiosa multa establecida en el contrato. Algunas insistieron en salir definitivamente de ese lugar y en vez de ofrecerles soluciones, lo que recibieron fueron amenazas severas. Así continuó pasando el tiempo y aunque todas estaban descontentas, no tenían escapatoria. Sin embargo, ocurrió un hecho que no ha quedado del todo claro, pero que fue el inicio del cambio que todas esperaban. Según varias reseñas, los allegados a las chicas no estaban conformes con el hecho de que no les permitieran comunicarse con ellos durante tanto tiempo y acudieron a las autoridades a pedir que intervinieran, sobre todo tomando en consideración que una de las elegidas era una adolescente. Otras versiones indican que una de las jóvenes logró vencer el bloqueo de las comunicaciones, contactó a un familiar y pidió ayuda. Lo cierto fue que, después de que las chicas llevaban dos meses cautivas, la policía militar del país se presentó en la villa a hacer una inspección. Al oír la llegada de las autoridades, las jóvenes comenzaron a gritar desesperadamente pidiendo ayuda, tras lo cual fueron rescatadas y puestas a salvo. Además, como parte del operativo, la policía detuvo a tres hombres que se encontraban en el lugar. Una vez que las jovencitas estuvieron en resguardo, se informó lo que realmente había ocurrido. El supuesto programa de telerealidad para el que habían sido seleccionadas no existía, y el objetivo de quienes las eligieron era mucho más retorcido de lo que ellas imaginaban. Fue entonces cuando se enteraron de que las cámaras que estaban en lugares visibles no eran las únicas que estaban en la casa. La verdad era que en toda la enorme casa había dispositivos de grabación ocultos que las captaban incluso en sus momentos más íntimos. Para colmo, había personas que tenían acceso a las imágenes de las chicas sin ropa o duchándose, por solo poner algunos ejemplos. Las cámaras ocultas transmitían en vivo las imágenes las 24 horas del día para usuarios de Internet que pagaban por acceder a las grabaciones. Además, las imágenes de las jóvenes sin ropa eran vendidas en Internet. Una vez que el caso se hizo público, causó gran revuelo, pues se especulaba que el grupo de personas que fue capaz de tramar un delito de esa magnitud que involucraba a tanta gente debía tener poder y dinero. Luego, trascendieron las declaraciones de un supuesto abogado de la empresa que hizo la selección, afirmando que a las concursantes se les dijo claramente que el programa se transmitiría por Internet y que ellas solo se quejaban porque se habían aburrido. Por ese entonces, la madre de una de las chicas declaró que su hija no buscaba dinero al presentarse al concurso, sino que ambas creían que tendría la oportunidad de hacerse famosa. También afirmó que, aunque no hubo agresiones físicas ni abuso sexual, la intimidad de todas fue vulnerada, puesto que las imágenes de sus cuerpos desnudos se habían grabado sin que ellas lo supieran y las difundieron masivamente sin su consentimiento. Días después, las autoridades anunciaron que habían detenido a cuatro personas. Sin embargo, el caso se manejó con tanta reserva que no se revelaron sus identidades ni tampoco se informó acerca de los cargos específicos por los cuales se les acusaban. Lo que sí se supo fue que quedaron en libertad mientras estaban a la espera del juicio. Aunque esto pueda parecer sorprendente, no es inusual que los tribunales turcos liberen a los sospechosos si los cargos presentados no conllevan largas penas de prisión y no se considera que haya riesgo de fuga o de alteración de pruebas. Además, se informó que la policía seguía buscando al líder de la organización que era considerado el principal responsable de la venta de las imágenes de las mujeres en Internet. La policía se negó a hacer comentarios adicionales acerca de las características de ese sospechoso en particular. Hasta la fecha, no se ha publicado nueva información sobre el caso que causó una gran repercusión en los medios de comunicación de ese país, donde los programas de telerealidad, como suele ocurrir en todo el mundo, tienen una gran cantidad de espectadores que, tal vez de forma secreta, albergan la esperanza de poder participar alguna vez y dar el salto al estrellato. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.